El plazo mortal de la Argentina, sí señores, aparece un fideó para mandarlo, ¡ay! ¡2 a 0! ¿Y en qué momento aparece la concepción de la jugada de Luis Omar? Desde que toma esa pelota, sale tocando la selección argentina casi de memoria, se pasa de Messi con el borde externo del pie zurdo, para abrir hacia el costado, a Alexis McAllister, habilitado, parecía que la definía él, ¿cómo pica McAllister? Julián Álvarez, que fue importantísimo, y Ángel Di María, él sí aparece en momentos importantes, mucho se hablaba de que se borraba en partidos trascendentales, hizo un golazo ante Brasil en la Copa América, vuelve a marcar en una final, un golazo de la selección argentina por la concepción completa de la jugada, y la definición tremenda de Ángel Di María.